El presidente no ha entendido nada. Yo creo que sigue ofreciendo una única alternativa que siempre pasa por los tribunales, pero no ofrece ninguna solución. Y yo creo que con independencia de que si el domingo hay o no referéndum, el problema no va a acabar. Y la actitud del presidente Rajoy me parece que es la de siempre, la de Don Tancredo, pero sin ofrecer una respuesta política a un problema político.